El asesor jurídico de la presidencia Emilio Camacho dijo esta mañana a medios de prensa que el caso Teixeira se encuentra paralizado. Confirmo oficialmente que se ha parado todo el procedimiento de compra. ¿Comienza de nuevo, doctor? No, 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 no. Se ha parado todo el procedimiento de compra. Yo había dicho hace tres días que en ningún momento este gobierno va a actuar en contra de la ley. Que no hubo, no hay ni habrá decreto que violente la ley, ni mucho menudo importante para aquellos que hablan de inminencia de compra. No hubo una sola indicación al Ministerio de Hacienda para liberar fondos. No hubo una sola solicitud de transferencia de recursos que es fundamental y que requiere pasos. No hubo una sola imputación presupuestaria que requiere meses.